Hola a todos del canal. Tocas mi puerta estaba en el episodio 43 con escenas entretenidas nuevamente. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video. ¿Donde está la cereza? ¿Serkan se hará cargo de su hija? ¿Empieza el amor de Henda y Serkan? Todo y más en nuestro video pronto.Antes de pasar a nuestro video, aquellos que quieran apoyar nuestra serie, Tocas mi puerta, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, aquellos que dicen que Serkan y Kiraz son muy buenos padre e hija deberían gustar nuestro video, veamos cuántos de nosotros somos. Serkan se ha enterado de que Kiraz es su propia hija, pero cree que no está preparado para ser un padre para ella. Esta decisión de Serkan provoca que Eda experimente una gran decepción y enfado. Mientras tanto, Kiraz desaparece en su cumpleaños. Aunque todo el mundo se moviliza para encontrar a Kiraz, no hay rastro de Kiraz. Eda teme que le haya pasado algo a Kiraz. ¿Donde está realmente la cereza? Sí, amigos, el último episodio de nuestra serie fue muy emocionante y nos preguntamos qué pasaría en el nuevo episodio después del último episodio. Kiraz desapareció cerca de su cumpleaños y todos estábamos preocupados por Kiraz. Serkan tendrá mucho miedo por su hija en el nuevo episodio y la buscará por todas partes. Serkan estará muy molesto porque no conoce el valor de su hija, y Eda se desmayará y será llevada al hospital por la posibilidad de que algo le pase a su hija, a quien ama más que a nada. De hecho, será bueno que Kiraz desaparezca, porque Serkan conocerá el valor de su hija y sus sentimientos paternales se elevarán a partir de ahora. Eda y Serkan estarán muy felices después de que encuentren a su hija y ahora comprenderán mejor el concepto de familia. Dado que la segunda temporada de nuestra serie está prevista como 11 episodios, no pasará mucho tiempo y Eda y Serkan estarán felices con sus hijas que no se irán en los episodios restantes. Con los nuevos nombres que se unirán a nuestra serie, la emoción aumentará y el escenario progresará. Es muy difícil en este momento predecir qué tipo de escenario están planeando nuestros guionistas para los próximos episodios. Sin embargo, mi suposición es que los episodios restantes estarán llenos de amor y de tal manera que sentimos el concepto de familia muy sinceramente. Nuestro video continúa con un resumen detallado para nuestros seguidores que no pudieron ver el episodio 43. Serkan era no pudo decir que estaba embarazado porque dijo que no quería verlo. Serkan abandona rápidamente la habitación. Se sube a su coche y se va. Mientras tanto, conocen a su madre Aydanian Mienjin. Pero Serkan los ignora. Se sube a su coche y se va. Mientras conduce Serkan, piensa en lo que pasó con Kiraz, que vivía con Eda. La señora Ayfer piensa que Eda le cantará Kiraz a Serkan. Ella no quiere que él diga. Le pregúntamelo por qué regresó Eda. Le pide una cuenta a Engin PRL. ¿Por qué no dijiste lo que pasó? Aydan también escucha que PRL lo sabe y se enoja con PRL. Eda va tras Serkan. Viene a su casa. Serkan se sienta en una habitación y cierra la puerta. Eda le pide que abra la puerta. Dice que esperará hasta que se abra. También obligaron a Kiraz a dormir. Sigue preguntando por su madre. Burak puso a Kiraz a dormir. Como no saben que Burak lo sabe, discuten entre ellos. Eda intenta hablar con Serkan detrás de la puerta. Dice que ha llamado muchas veces para decir que está embarazada, pero no ha contestado sus teléfonos. Dice que quiere tanto a su bebé que quiere un pedazo de Serkan. Dice enfáticamente que no se irá hasta que abra la puerta. Eda se durmió en el sofá. Serkan trae una manta para cubrirse. Es de mañana. Eda se despierta. Sale al jardín. Serkan dice que hagamos dos cafés y hablemos de lo que quieras hablar. Dar a luz a Kiraz fue una gran decisión para mí. Pero estaba segura de esta decisión, iba a dar a luz a Kiraz. Te lo iba a decir, pero temía que dijeras llevarte al bebé. Por eso no pude decirlo. Lo que más lamento fue no poder hablarte de tu hija. Eda le pregunta qué piensa. No responde. Dice que si quieres ver cómo ha crecido, puedes mirar estos cuadernos. Lo deja donde está sentado. Mientras Kerem está sentado junto al mar, Burak se acerca a él. Kerem se enamoró de Pina. Su amor no ha sido correspondido. Mientras tanto, llega Melo. Pregunta por qué dejó la oficina vacía. Le pide ayuda a Melo. Kerem Pina trae café. Mientras Engin y su familia desayunan, la señora Aydan y Seyfi vienen. Señora Aydan, ¿podemos hablar sin los cuchillos detrás de nosotros? Der. Pırıl se lleva a su hijo y se va. Aydan pregunta por Serkan. Engin dice que tampoco pudo alcanzarlo. Vuelve a llamar a Serkan, esta vez coge el teléfono. Toma tiempo. Tanto Melo como Eifer buscan a Eda por todas partes. Mientras tanto, llega Eda. Te preguntan si has aprendido. Dice que aprendió. Eda cuenta lo que pasó. Aydan, nos enteramos de lo mucho que quería el niño, ¿no dijo nada? Melo pregunta si todavía tienes expectativas. Eda dice que me olvidé de esperar hace años. La señora Aydan dice que lo olvidó, pero esperó en su puerta hasta la mañana. Hablan con la señora Deniz. Engin Serkan dice que en lugar del cerebro, nos ocuparemos de él. Pero la señora Deniz no está satisfecha con esto. Intentan persuadir pero no pueden. Dice que renunciará al proyecto. Viene a Engin Pırıl. Deniz dice que la señora renunció al proyecto. Pırıl dice que hablará para persuadir. Pero Engin no permite a Pırıl. Engin llama a Serkan. Serkan llega al hotel. Se reunirá con la señora Deniz. Conocen a Eda. Eda Serkan está emocionada de venir al hotel. Viene a Melo. Ella inmediatamente le pide que traiga a Kiraz. Hablan con la señora Serkan Deniz. Aydan Lady viene a Ayfer Lady. Pregunta dónde está su nieto. Viene Kiraz. Madre da a Serkan Volat. Der. Aydan quiere llevarse a su nieta. La señora Aydan dice que el tiempo de Volat se ha comenzado. Serkan y Eda se encuentran. Serkan dice que tiene algunas cosas que hacer y luego deja trabajar en el proyecto. Eda, tenemos otros problemas. Dice que no puedes estar conmigo o con tu hija sin hablar. Acepta hablar. Van a la playa y conversan. Serkan dice que no estoy preparado para ser padre. Esto no es fácil de decir ni de escuchar. Él dice, estoy ahí para Kiraz siempre que necesita apoyo. Eda, ella no necesita apoyo. Hay mucha gente alrededor para apoyarlo. Serkan piensa que el obstáculo entre ellos es Kiraz. Pero Eda dice que este obstáculo es suyo. ¿Por qué apareciste de nuevo ante mí? Serkan dice que no estuve ahí en mi tiempo sin ti, todo se fue. Eda también está bien si ambos están de acuerdo. Le dice a Ayfer que Serkan no quiere ser padre de Kiraz. Serkan le dice a su madre. Aydan dice que quiere a su nieta. Pero Serkan y Eda dicen que se acabó para mí, que no queda nada de qué hablar. Burak llega a Eda. Cuenta lo que le dijo a Serkan. Pregunta si está muy enojado. Ed dijo no. Dice que no quiere Kiraz. Kerev llega a Eda. Dice que los italianos enviaron mensajes de texto y vendrán hoy. Kerev lentamente comienza a robar el corazón de Pina. Las damas de Aydan hicieron un plan. Kiraz y llega al lado de Serkan. Pide sus zapatos. Engin dice que se divierte mucho con su hijo Khan y que le encanta la paternidad. Toma Khan y se va. Serkan lo deja solo con Kiraz. Se ata los cordones de los zapatos porque sus cordones están desatados. Se toman de la mano y van juntos. Kiraz besa a Serkan en la mejilla. Empecé a gustarme, dice Serkan Bolat. Viene el Pim. Serkan dice que no irá a la oficina, sino que lo hará junto a la piscina. Va a dibujar junto a la piscina. Mientras Pina y Deniz están hablando, llega Serkan. Pero Pina dice que Eda tiene invitados y está interesada en ellos. Dice que está muy interesado en el señor Aeda. Serkan está celoso de Eda. Viene hacia ellos y conoce a Serkan. Entrarán juntos en la presentación. La señora Aydan llama a Kemal. Dice que tiene un nieto muy dulce. Kemal le pide que no se equivoque. La señora Deniz se acerca a la señora Aydan. Aydan dice que quiere dar una fiesta sorpresa. Dice que va a organizar una fiesta para una niña. La señora Deniz dice que no le gustan los niños. La señora Aydan interviene de nuevo y dice que este niño es muy importante para mí y para Serkan. Aydan se prepara para la fiesta. Mientras Eda espera la presentación en el vestíbulo, llega Serkan. Eda está muy entusiasmada con este proyecto. Serkan motiva a Eda. Van a la presentación. Serkan dice que le gusta la presentación. Suena el teléfono del Serkan. Hay 75 llamadas perdidas. Todos dicen que se trata de trabajo y que estos días no se pueden adaptar. El dueño de la empresa vuelve y ofrece a Serkan y a mi esposa cenar juntos por la noche. Serkan dice, por supuesto, nos vemos por la noche y se va de Eda. Aydan Leidy va me los popina. Quiere saber qué están haciendo, pero no puede. Serkan escucha al lado de Kiraz y las experiencias de Eda juntos. Confía Kiraz a Burak. Van a cenar. El socio de la empresa dice que pareces un amante apasionado. Tienen buenas conversaciones sobre la comida. Serkan le dice bonitos palabras a Eda. Serkan Eda se sorprende cuando dice la frase en un discurso que pronunció en su graduación. Mientras tanto, Eda y Serkan se separan. Se acabó la comida. Todos se van a casa. Serkan sigue a Eda a su casa. Te escuché, ahora me escucharás. Mi doctor, no puede tener hijos. Los medicamentos que tomé para la quimioterapia me dijeron que no podía tener un hijo. No me habrías dejado si no hubiera hecho esto. Estarías conmigo. Soy una persona enferma corro el riesgo de contraer cáncer en cualquier momento. Tengo una bomba de tiempo en mi interior. Entonces no puedo responsabilizarme por este chico. Kiraz es el chico perfecto. No merezco a este niño. Eres una mujer perfecta, no te merezco. Te fuiste y viví con tus recuerdos y sueños. Por favor no me digas que te olvidé, es demasiado pesado para mí y él se sube a su auto y se va. Engin funciona maravillosamente para el proyecto en casa. Ha olvidado un trabajo porque no ha trabajado durante un tiempo. Brillant quiere compartir el trabajo. Se ofrece a hacerlo juntos. Pero Engin no acepta. Será un nuevo día. Engin viene a Serkan. Dice que amas a Eda y Kiraz también. Serkan dice que sí, te amo. Engin pregunta por qué. Serkan, no puedo cumplir con las expectativas de Eda. No puedo soportarlo si Kiraz no pasa tiempo conmigo. Tienes una hija preciosa, una mujer que te quiere mucho, no puedes renunciar a ellas. Kiraz también se despierta. Soño que tenía una fiesta de cumpleaños. Lo más importante es que veo a su padre llevar a su cumpleaños. Eda sale al jardín. Cuenta que su abuela está preparando una fiesta sorpresa de cumpleaños. La dama de Aydan llega a la casa de Enda con regalos en sus manos. Pide cereza. Kiraz no existe. Todos sienten curiosidad y comienzan a buscar. Serkan llama a su médico. Pregunta si su enfermedad aún continúa. Dice que estás muy sano físicamente. Serkan mira el cuaderno que dejó Eda. Sale un cd en el cuaderno. En el cd, dice que está embarazada y que tendrá una hija. Un día tomó un video para mostrarse lo a Serkan y se lo dio a Serkan. Serkan está mirando los videos llorando. Mientras mira los videos, Eda llama y pregunta por Kiraz. Dice que Kiraz no está por aquí. Todo el mundo empieza a buscar Kiraz de una mano. Serkan también viene y trata de persuadir a Eda. Dice que lo encontrarán tranquilo. Todos se van y comienzan a buscar Kiraz en diferentes lugares. Serkan le pregunta a Kan si sabe dónde está. Kan también cuenta que fue a buscar a su padre, que sabía que estaba en el lugar más alto, esperando a su padre. Serkan encuentra a Kiraz. Tiene un globo en la mano y una nota al final del globo. Lanza el globo al cielo. El pregunta si cree que llegará a mi padre. Serkan toma la mano de Kiraz y vienen juntos al hotel. Serkan deja Kiraz y se va. Eda abraza a su hija con gran amor. Eda lleva a su hija adentro para cambiarse. La señora Deniz viene con una caja de zapatos en la mano. Si no hay Serkan, dice, no me quedaré en esta fiesta. Kiraz dice que no apagaré las velas antes de que venga mi padre. Mientras tanto, llega un hombre con traje de astronauta. Esta persona es Serkan Bolat. Feliz cumpleaños dice mi hija. El episodio 43 termina con esta escena. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro vídeo para estar informados sobre nuestros nuevos vídeos. Adiós.